Bienvenido a Buenos Días Cripto, me llamo Ronnie Rodrik, soy de Alemania y aquí es el lugar donde tú encuentras primero cualquier noticia sobre criptomonedas relevante, mucho antes de que tú los ves en otros canales, en donde si no estás suscrito definitivamente suscríbete, ve ahorita para abajo para no olvidártelo, dale click a suscribir y también activa la campanita para que cada vez que yo saco aquí uno de mis videos, tú recibes una notificación y no te pierdes nada. Nada, nada, nada de este contenido que realmente te puede cambiar la vida como me ha cambiado la mía, porque lo que va a pasar aquí en los próximos 18 meses es de locos y si tú tienes la información adecuada, aquí tú puedes hacer toneladas, toneladas de dinero, créeme, 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 pero no te voy a quitar más tiempo. Hoy tenemos mucha, mucha, mucha información muy relevante. Vale mucho la pena hoy ver el video hasta el final porque te voy a dar otro consejo, lo que yo también estoy haciendo en este momento y algo que te puede ahorrar mucho dinero o evitar pérdida de dinero. Entonces vale la pena estar hasta el final. Bueno, empezamos primero. Los mercados. Hoy bastante, bastante, bastante movido. Había una noticia media, media, pues no tan buena, media mala. Digamos que había un hackeo muy, muy grande a nivel mundial en Twitter sobre la cual voy a hablar más tarde y entonces como los mercados, como estaban haciendo esta estafa, este fraude en base a Bitcoin. Creo que se asustó un poco, pero pues no pasa nada. Aquí ves en la última hora 0.4 por ciento. Está negociando 9 mil 113 dólares actualmente y hasta el día o desde el día de ayer solamente bajó un por ciento. Aquí también estás viendo el dominio del Bitcoin. Está bajando, bajando, bajando el dinero. Entra a las monedas alternativas, a los altcoins. Entonces en los altcoins es donde ahorita está el dinero. La verdad, la verdad, todos los días yo estoy haciendo pequeñas ganancias. Ahorita ya metí casi todo mi portafolio en las manos de este bot que estoy contratando y estoy viendo ahorita los primeros días estaban muy buenos y ya me pidieron mucha información sobre este bot. Pero tranquilo, 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 no es ningún multinivel, no es nada que hay, mira, mierda aquí. No, 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 es un bot que simplemente tú lo contratas, un robot que para ti hace trading, para ti solamente, para nadie más. Ok, perfecto, entonces, mira, aquí Ethereum. Ethereum también ha bajado 2.4 en los últimos siete días. Si tú ves, sí han bajado bastante. XRP, XRP, hay noticias también, he visto hoy, hoy he subido 0.7, en la última hora 0.7. El día de ayer estaba 2.4 más arriba. Bitcoin Cash bajó hoy 2.3, Cardano bajó 2.8. Sí, ahí la gente está tomando dinero. Chainlink, la verdad, me sorprende Chainlink. Tú ves, todos están en números rojos. En esta semana y desde ayer, pero Chainlink está subiendo y ya la gente está diciendo no, pero ya va a bajar, ya entra la corrección, ya la intercambiosión. Inclusive yo tengo que decir, disminuí mi posición de Chainlink y tú sabes que yo honestamente siempre te digo aquí, lo que yo hago, yo pongo mi dinero donde está mi boca, donde están mis palabras. Entonces Chainlink sí tengo que reconocer. Cerré mis posiciones, gané bastante dinero y tengo una mínima posición en el bot que sigue acumulando Chainlink. Y lo sigo acumulando a largo plazo, como sea, pero pues aquí es sorprendente. No sé cómo lo hacen con tantas noticias buenas que ellos tienen y que no bajan nada, nada. Normalmente cuando hay un pico, como este aquí en Chainlink, que es que aquí ves el chart de, digamos, vamos a hablar de 90 días. ¿Sí? Ahorita mira, en 90 días. ¿Cómo ha subido esta moneda en 90 días? Aquí llegó a un pico, costó 6.50, consolidando 5.80 y ahorita aquí arriba 8, consolidando 7.16. Otra vez. Yo creo que estamos a punto de una corrección bastante fuerte. Como he dicho, puede ser que suba antes a 12 y después va la corrección. Yo, la verdad, no confío en eso y yo en este momento tengo posiciones muy pequeñas en Chainlink. Y cuando ya pierdo algo por no estar hasta el pico, pues ni modo, pero yo creo que más bien más lógico es que va a bajar. Bitcoin Satoshi Vision perdió 3.2, Litecoin perdió 2.7 y Crypto.com. Crypto.com, una moneda que también debo yo analizar en los próximos días un poco más. 1.2 porque esta moneda sí creo que está muy, muy subvaluado. Puede subir muchísimo. Aquí Tezos 1.7, tengo una gran posición de Tezos, tengo una gran posición también de EOS, tengo una posición de Stellar. Son monedas que actualmente yo tengo en mi portafolio a corto plazo para hacer trading. Entonces, también te había dicho, te había hablado ayer de Tron, mira nada más, Tron menos 3.4%. Sí, la verdad, tengo que decir mi posición, yo lo estoy a hacer trading con apalancamiento. Ha bajado bastante, estoy perdiendo 500 dólares. Pues yo siempre te digo la verdad, así tal cual, como están las cosas, no te escondos nada. Pero yo dejo la posición abierta. Aquí en este momento es cuando la gente se asusta y dice, no, perdí 500, no quiero perder 1.000. Yo a veces, mis portafolios por las diferencias, se difieren 10.000 dólares. En la mañana amanecen con 10.000 dólares más sobre el día, sube 2.000. En la mañana amanecen con 10.000 dólares menos. Me levanto y miro y digo, uy, ¿qué pasó aquí? Y a sobre el día otra vez se equilibra. Entonces, eso es cuando tú haces trading y tú no vives de día a día de esas ganancias, sino lo ves a mediano y largo plazo. Esas son cosas que simplemente pasan y tienes que tomar en cuenta. Ahora, ¿cuáles son las noticias y por qué tú te debes de quedar hasta el fin? Ok, perfecto. Hay un nuevo ataque de troyanos para usar usuarios de Mac. Si tú usas Mac, quédate aquí. En Twitter, en Twitter, ese es un hackeo muy grande. Te voy a decir qué ha pasado ahí, no lo vas a creer. Y aquí, Matic. Matic, una moneda que también debes tú mirar, una moneda DeFi. DeFi, acuérdate que yo siempre digo, me sorprende que tan pocos youtubers hablan español. Hablan de las monedas DeFi. Ya, algunos ya despertaron y ya están hablando. Ya me di cuenta. Ya me pusieron los comentarios. Pero realmente no le hace justicia. ¿Por qué? Porque en este momento lo que se mueve son estas monedas. El mercado en este momento son estas monedas. Bitcoin está consolidando. Está, algunas personas tomaron ganancias, otras personas apenas están entrando, se les esperan, salen otra vez. Y eso es la situación. Hay también muchos robots que actualmente están haciendo trading. Yo también estoy haciendo trading. Que actualmente están haciendo muchas operaciones en segundos. Y por eso también dicen que puede ser, por eso es tan aburrido el Bitcoin. No, pero realmente lo que está pasando ahorita, donde están las ganancias de los 10%, 20% por día, o en minutos, o 100%, o 600%, también las pérdidas son las monedas DeFi. Entonces aquí hay un protocolo MATIC. Sí, MATIC. Y fíjate, fíjate, que ellos ahorita pueden hacer 4200 operaciones por segundo. 4200 por segundo. Visa, pues obviamente hace mucho más, hace creo que 25, 28 mil. Sí, pero para hacer una criptomoneda, eso es algo muchísimo, muchísimo más que otras criptomonedas. Entonces ofrecen una solución para un gran problema, para la escalabilidad. Escalabilidad, así se dice. Sí, entonces mira bien esta moneda MATIC. Definitivamente la debes tú tener en tu portafolio y ellos ahorita están apenas en el testnet. Es decir, que con su red, con su blockchain, de prueba lo están haciendo. Y nuevamente cuando hacen eso con el testnet, hay un aumento de precio. ¿Cuánto hay un cambio después cuando ya entran en el mainnet, en la red principal, la red que realmente por fin se establece? Hay otro aumento de precio. Entonces MATIC es algo, la verdad, que no debes perder de vista. Ahora, el tema principal hoy. Aquí, Coin Insider está diciendo, imagínate, han hackeado las cuentas de gente de muy, muy alto rango hasta que el candidato presidencial Joe Biden, han hackeado de Bill Gates, han hackeado cuentas también de Elon Musk, del Géminis, de los hermanos Winklevoss, de los gemelos, los de Facebook, que ahorita son los más grandes en el criptoespacio. Entonces, es algo muy preocupante y mucha, mucha gente ahorita dicen, hoy que tenemos que sacar la gente cripto de Twitter. Básicamente que Jeff Bezos también, Jeff Bezos de Apple. ¿Sí? Entonces, Barack Obama, Kanye West, Kim Kardashian, Warren Buffett, Mike Bloomberg. Y todas esas cuentas han hackeado y les pusieron unos anuncios diciendo, mándame mil dólares en Bitcoin y te vuelvo a mandar dos mil. Es un giveaway, es un regalo, es, no sé, por coronavirus y no sé qué cosa. ¿Te acuerdas? Hace unos días te dije, nunca mandes a nadie tus monedas esperando algo a cambio. Nunca, nunca, jamás, nunca, jamás, porque no vas a recibir nada. Cuida tu dinero. Dinero que tú no pierdes también es una ganancia. ¿Estás de acuerdo? Entonces, si tienes mil euros, mil euros o mil dólares y no los pierdes, entonces has ganado mil dólares porque realmente tendrías nada. También, hoy me contactó una persona y me dijo, ¿sabes qué? Que yo invertí aquí, bueno, no era mucho, pero 100 dólares para esa persona a lo mejor era mucho, no tiene mucho dinero. También en una, te contactan gente. Cuando te contactan gente dicen, buenísimo negocio, deposita la criptomodidad aquí, te lo vamos a multiplicar y vas a minar y tenemos un software. Eso todo es mentira. Y te pido, por favor, comparte este video con mucha gente, con todas tus redes sociales. Ayuda para que nosotros vamos a parar esos estafadores. Este mercado de criptomodidad es tan bonito. Podemos ganar tanto dinero. Podemos vivir de eso. Podemos ir a vivir donde queremos. Yo ahorita voy a ir a vivir a Marbella, a Tailandia, donde yo quiero. Puedo ir con mi laptop abajo del brazo. Y las criptomonedas lo hacen posible. Ayuda para que estos tipos no nos van a amargar la vida. O a lo mejor frenar el crecimiento de las criptomonedas, de las cuales tú también te puedes aprovechar. Entonces, hazme un favor. Comparte este video con tus amigos, con toda la gente que tú sabes que usan criptomonedas o están pensando en usar criptomonedas. También en redes sociales, en todos los grupos. Por favor, por favor, compártelo para que la gente lo entienda. La moneda que tú mandas a alguien, no te dejas intimidar. Aquí te dicen, imagínate si Barack Obama o Elon Musk o Jeff Bezos, el dueño de Amazon, te contacta y te dice, mándame 10 bitcoins o un bitcoin o mil dólares en bitcoin. Tú dices, pues es Jeff Bezos. No, hermano, no es Jeff Bezos. Son estafadores. Entonces, mira, uno de mis mentores siempre dice, cuando tú escuchas una cosa y suena demasiado bueno para ser verdad, en la mayoría de los casos, es así. Es demasiado bueno para ser verdad. Entonces, no te dejas engañar, por favor. Sigue mis videos. Analiza lo que digo. No hagas ciegamente lo que yo digo. No me compres nada a mí. No me regalas, no me mandes nada. Solamente escucha mi información. Procésala. Analízala. Investiga por otras fuentes. Y toma una decisión. Tú no necesitas a nadie. Y todos esos shortcuts, corta caminos, créeme que no existen. ¿Tú crees que tanta gente hay que estudian por años para ser doctor, cirujano, abogado? Pero, si fuera tan fácil de ganarse de rico, así. Piensa. ¿Sí? Entonces, aquí se puede ganar mucho dinero. Sí. Pero así tampoco es tan fácil como te quieren hacer. Mándame dinero, te regazo el doble. ¿Alguien cree eso? ¿Alguien? ¿Aquí? ¿Quién? ¿Nadie? Entonces, por favor. En fin. Yo he investigado un poco y también están diciendo que piensan que fue un insight job. Es decir, que una persona que sabía que está dentro de Twitter tiene que haber ayudado. Porque ellos tienen muchos protocolos de seguridad también. Entonces, no puede ser que tantas. Y esas cuentas traen una muy alta seguridad. Imagínate. Barack Obama. Twitter. Barack Obama. También el dueño de Binance. Mucha, mucha, mucha gente. Entonces, es muy, muy, muy difícil aquí saber quién fue realmente aquí. Justin Sun. Obama, el fundador de Tron. Tron, la moneda que te dije que en los próximos días puede tener un movimiento donde yo pongo dinero. Ofreció un millón de dólares como recompensa para quien trae a la gente que han hackeado eso. ¿Ok? Entonces, viste que aquí en el mundo digital todo es posible. Es posible que Barack Obama te dice, mándame mil dólares y te devuelvo dos mil. Y tú piensas, pues es Barack Obama. Se lo mandas y, ¡mocos! Como dicen en México. ¿No? Y así también. Mira, si alguien te ofrece un buenísimo negocio, contáctame. Tú diga, está bien, dame la información. Ahorita te digo. Y ya me contactas, yo te lo analizo y yo lo miro. Y de vez en cuando, ahorita, cuando termino mis vacaciones, también voy de vez en cuando, una, dos, tres veces por semana también a analizar algunos proyectos. Y no como muchos tipos aquí, hay muchos que están en la red, que simplemente promueven, pues quién sabe, también más o menos estafas. Y como para atraer gente, analizan otras empresas y todas otras son estafas para que la gente vea a esta persona como un experto ya descubriendo estafas. Entonces, cuando buscan información sobre, yo he visto muchos casos cuando empresas muy, muy serias, una de las más serias del mercado, le están tachando de estafas. Solamente para, cuando alguien busca a esta empresa, llega a ellos y ellos pueden meterse en su propia estafa. ¿No? Entonces, no creas todo lo que dice el internet. Yo voy a hacerlo analizándolo. Necesito un poco de tiempo, ¿sí? También voy a sacar propios cursos. De hecho, tengo un PDF, ¿ya? Nada más me faltan unos cambios donde yo hablo ya de eso, sobre cómo tú puedes detectar esas estafas. Lo puedes descargar totalmente gratis. Lo voy a promover en los próximos días, ¿ok? Entonces, pendientes. Aquí, si tú eres usuario de Mac, como yo, no te ten cuidado porque están haciendo unas aplicaciones, ¿sí? Que son para Macbook y también creo para iPhone, que tú puedes instalar, ¿sí? Son como para hacer trading, pero realmente te están robando tus datos. Tus datos, tus datos, a través de esos datos, tienen acceso a tu memoria. Cuando tú entras en una exchange o un email, tienen tus claves, tus contraseñas guardadas. Entonces, te lo instalan o tú lo instalas, tú mismo lo instalas porque me piensas es un software que te puede ayudar en hacer trading. Pero realmente es una software que solamente te roba los datos. Y, en fin, les permite robar a ellos tus fondos y nunca más los vas a ver. Entonces, mucho, mucho cuidado con eso. Bueno, llegamos al final. Te pido, por favor, ayúdame, por favor, de que vamos a poner un alto a esas estafas. Esas estafas, este tipo de cosas donde la gente pierde su dinero, la gente pierde sus monedas, la gente empieza a pensar mal de criptomonedas. Entonces, ayuda, ayuda aquí, comparte este video en grupos, en todos los grupos, con todos tus amigos, toda la gente que tú sabes que andan en las criptomonedas. Y también, ayúdame para tener más cobertura. Dame un like y invita a gente para que se suscriban. Quiero lo más rápido posible llegar a los 10,000 usuarios para que aquí la gente sí vea que hay un valor. ¿Por qué? Porque la gente, cuando ven un canal y hay muy pocos seguidores, dicen, ay, pues, ¿qué va a hacer? Inclusive yo, ¿no? Entonces, ayúdame de crecer lo más rápido posible. Si te gusta mi contenido, si no te gusta mi contenido, pues, no. Ponme aquí un comentario, ponme un comentario si tú has sido víctima de una estafa o si también te has contactado para estafarte. ¿Qué has hecho? ¿Cómo fue? Hay que ayudar a la gente, hay que entender cómo funcionan esas estafas para que la gente no caen en eso. Muchas gracias por verlo. Mañana voy a estar otra vez, como todos los días. En unos días voy a tener mi página ya. Vas a ver cuáles cursos voy a sacar yo. Ya lo estoy preparando. ¿Cuáles productos? Aquí te voy a ofrecer todos los productos que yo he probado, de las cuales yo puedo garantizarte que son seguras, como robots, como bolsas para hacer trading, como tarjetas Visa Mastercard para gastar tus criptomonedas, como propios productos. Entonces, para tú aprender el trading, para tú aprender manejar criptomonedas o cualquier otra cosa que tiene que ver con blockchain y criptomonedas. Entonces, vamos aquí a tener una tienda muy grande con puros productos. Si para cada producto yo voy a hacer un review, una revista, voy a explicarlo, voy a mostrarte todos los resultados porque yo quiero ayudarte para que tú tengas la confianza y ves aquí en este mercado. Hay mucho, mucho billetico, hermano, entonces, hermana también, como sea. Muchas gracias, ponme en comentarios, comparte. Si no estás suscrito, suscríbete, por favor. Y te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días, cripto.